Tras la apertura de ofertas para la construcción del puente en General Viejo, tres empresas luchan por quedarse con una de las obras más esperadas en el cantón. El director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez, considera que en unos dos meses se podría conocer quién levantará este puente. Ya tenemos tres ofertas y estamos en este momento estudiando las tres ofertas. Ya en este momento le puedo adelantar que las tres ofertas cumplen en la parte técnica. Tengo entendido que no tenemos ninguna problemática legal con ninguna de los tres oferentes. Así que probablemente al final del mes ya nosotros tendremos una selección de una de esas tres ofertas. Nosotros procedemos a publicar quién es el ganador y ahí lo que se abre es un proceso de posibles objeciones de quienes no ganan el concurso. Si eso se da, se nos abre un plazo como de unos dos meses mientras la Contraloría estudia, confirma, ratifica lo que decidamos nosotros o nos solicita una revisión. Así que eso se llevaría como un par de meses. Ya después de esos dos meses que estaríamos hablando de abril y mayo, ya para junio nosotros podríamos estar firmando el contrato del proyecto. Con este panorama, octubre podría ser el mes para que el sueño de los vecinos de toda esta zona se convierta en realidad tras casi dos años desde que las aguas del río arrastraran la anterior estructura durante la tormenta Tropical Nate en 2017. La idea es que antes de que termine este año estamos calculando que para octubre ya podrá tenerse la firmeza del acto y empezar la construcción. Nosotros hemos insistido con la comunidad de que en esta época hay que traer el puente, es un puente importante, hay que importarlo. Este viernes sostuvieron una reunión con los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de General Viejo y el Comité del Puente. El director de Conavi destacó que el esfuerzo de esta comunidad que hasta el momento nunca se dio por vencida en torno al paso por este río. Para mí lo más interesante de este proyecto es el empeño de la comunidad. Yo creo que un grupo, que un río, una tormenta les quita un puente y entran al río y le quitan al río parte de la estructura y la vuelven a colocar bien o mal colocada. Conozco ya, ellos mismos me contaron la historia, pero es una comunidad que merece ser ayudada porque no es una comunidad que simplemente está pidiendo, sino que es una comunidad que está aportando al proceso y nos repartimos la tarea. Rodríguez visitó este viernes la zona donde se levantará la nueva estructura.